A ver, pero ¿y yo cómo quedaría? Sin más, si hacemos un paro, como que... ¡Basta! ¡Alemonos! ¡Esa es! Voy ligera de aquí pa' que hoy estás aquí de nuevo Llevo dentro de mi pecho nostalgias de tu voz Las notas de estas canciones vienen a abrazarme al vuelo Y despiertan los silencios que tu ausencia me dejó Es tan grande lo que siento cuando estás aquí conmigo Vuelvo de nuevo a creer, vuelvo a ver el sol El libro de tus recuerdos ha permanecido abierto Cada página revive de mi vida a lo mejor Llega así sin más, desordenas mi mundo Ese que pensaba que ya lo tenía atado desde mi balcón Me abraza la felicidad de crear la vida Contigo todo sabe mágico, contigo nunca me caí Y el mundo parece perfecto porque estás de aquí Ya son varias primaveras y aún guardaba tu retrato Con tu risa que evapora todo mi temor Tantas calles recorridas, mares, ciudades y llanos Todo vuelve a renacer si te quedas hoy Llega así sin más, desordenas mi mundo Ese que pensaba que ya lo tenía atado desde mi balcón Me abraza la felicidad de crear la vida Contigo todo sabe mágico, contigo nunca me caí Que el mundo parece perfecto porque estás aquí Y aunque sin verte pase mucho, mucho tiempo Cuando apareces es como el primer momento Que el mundo parece perfecto porque no es la vida Que el mundo parece perfecto porque estás aquí Que el mundo parece perfecto porque estás aquí Y aunque no es la vida No te da nada Yo no te da nada No te da nada Mi mundo no, ese que pensaba que ya lo tenía atado desde mi balcón Me abraza la felicidad de crear la vida Contigo todo sabe mágico, contigo nunca me caí El mundo parece perfecto y es que mi mundo es perfecto cuando estás aquí Contigo todo sabe mágico, contigo nunca me caí